Fui fa, fui fa, lo, soñé detrás de la colina, eso sí está Fui fa, fui fa, lo, doño vengabero Anoche yo me hice un sueño contigo Soñé que me abrazaba y me besaba, me apretaba y me lo hacía lentamente Y yo en el sueño te decía, ay mami chula, ay mami chula, ay mami chula Besame más tiernamente Y una canción cantada por una africana que decía, ay que decía Y no me acuerdo cómo era Solo sé que llevaba un coro bien bonito El cantante cantaba y el coro respondía y decía así Fui fa, fui fa, lo, doño vengabero Se oye letras de la colina, eso sí está Fui fa, fui fa, lo, doño vengabero Fui fa, fui fa, lo, doño vengabero Se oye letras de la colina, eso sí está Fui fa, fui fa, lo, doño vengabero Uno, dos y tres Umba gala, ye ye Umba gala, ye ye Umba gala, y ye Umba gala, ye ye Oh, paeja Oh, paeja